Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a arrancar este programa hablando de cine y literatura que por años han ido de la mano. Netflix prepara una nueva versión de Pedro Páramo. Netflix anunció el inicio de rodaje de la película Pedro Páramo, basada en el libro escrito por Juan Rulfo y considerada una de las obras más importantes de la literatura mexicana. Este largometraje marca el debut como director del reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto. Tenoch Huerta protagoniza el filme, en el que también participa el ganador del Oscar Eugenio Caballero, quien se encargará de realizar el diseño de producción. Lo más importante en este tipo de propuestas es de alguna manera mantener el espíritu de lo que Rulfo tenía. Para mí lo más increíble en los libros de Rulfo es que es la capacidad de síntesis que él tiene. En una frase te da un contexto sociopolítico, te da un clima, te da un tono, te da muchas cosas. Eugenio Caballero se ha consolidado como uno de los diseñadores de producción más solicitados. Destaca su trabajo en producciones como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Madre, ¿hay algo en la habitación? Lo imposible de Juan Antonio Bayona. ¡No! Y Roma de Alfonso Cuarón. Ahora también participa en la adaptación de otro clásico de la literatura. Se trata de Cien Años de Soledad, del escritor Gabriel García Márquez, una superproducción que también tiene a Netflix detrás. Uno no cuenta una historia cuando debe, sino cuando puede. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Te abre otros mundos. Cuando uno lo lee y sin haber iniciado una investigación rigurosa, pues vienen ciertas imágenes que evidentemente se van cargando de toda esta investigación, que es lo que yo más he gozado de esta película. Esta será la primera versión autorizada, ya que en 1984 el cineasta japonés Suji Terayama estrenó una adaptación de Cien Años de Soledad bajo el título La despedida del arca. Incluso llegó a ser parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes. Después de la pandemia, regresa a la Cineteca Nacional el Festival de Cine Europeo. Veremos participar algunos países que no pertenecen a esta comunidad, pero que su cinematografía vale mucho la pena ver. La Cineteca Nacional acogerá el Festival de Cine Europeo, que recopila lo mejor de la cinematografía de los países que conforman la Unión Europea. Vamos a presentar la diversidad de la oferta cinematográfica europea, entonces con varios géneros de películas que hablan también de los temas actuales en la Unión Europea. El tema de migración, por ejemplo, es un tema muy presente. El tema de mujeres también y la película inaugural, The Quiet Girl, una película irlandesa, habla también de este tema. Resalta la filmografía española y la proveniente de Francia y Alemania. También llegan propuestas de países como Bulgaria, Eslovenia, Estonia y Lituania. Para nosotros ha sido uno de los eventos más importantes del año, porque justamente permite también dar una visión de países de la Unión Europea que se conocen menos también y de la realidad de esos países. Se acordarán de mí y dirán la de la peluca. Además acoge películas de Ucrania, Macedonia e Irak. En total se proyectarán 19 largometrajes. Y es un festival que también después va a salir a la provincia, como lo hicimos el año pasado por primera vez. No se va a quedar aquí en la Cenoteca Nacional de la Ciudad de México, sino va a dar la vuelta por el país. El Festival de Cine Europeo concluye el 21 de mayo en la Cineteca Nacional y luego continúa su ruta itinerante. Como cada semana en Marquesina, les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX, nuestro cine, y que no se pueden perder. Aquí les presentamos la cartelera de esta semana. Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, es un documental dirigido por Sofía Sánchez Orozco y José Antonio Cordero. Sigue las historias de dos mujeres, una madre que pierde a su hija y la trabajadora de una maquila originaria de Veracruz. En este se aborda la problemática de los feminicidios en Ciudad Juárez, siguiendo las líneas de investigación de los periodistas Sergio González Rodríguez y Diana Washington, marcadas del 2001 al 2007. Se buscó alejar los hechos de la nota roja, para darle foco a los seres humanos que protagonizaron estas historias. El documental fue acreedor de múltiples premios, entre ellos el de Mejor Documental en el Festival Contra el Silencio Todas las Voces, en 2009. ¡No, vamos a empezar con esta! ¡Ay, chuta! Timbiriche, la misma piedra, es una mirada íntima a la última gira de reencuentro realizada en 2007 por una de las agrupaciones más importantes del pop latino de la década de los ochentas y noventas. Fue dirigida por Carlos Markovich, quien asistió a más de 70 shows para levantar el material de este proyecto, que permite al espectador acercarse detrás de bambalinas para ver las juntas, producción, ensayos, logística y para conocer un poco más de cerca a los integrantes de la banda. París está muy lejos, si le pasara algo... ¿Qué le va a pasar, hombre? No seas pesimista. Es joven, es fuerte. Después de dejar en el aeropuerto a su hermana, quien se iba a estudiar a París, Emma y sus padres se encuentran a Marilyn Monroe, y la adolescente se obsesiona con sus exuberantes senos y con el hecho de que no usa brasier. El brasier de Emma, de Maristis Touch, es una divertida comedia que se desarrolla en los años 60, en donde la protagonista lidia con diversas situaciones en torno a su paso por la pubertad. Pronto se da cuenta de todo lo que conlleva tener senos para una mujer y de que usar o no brasier es el menor de los problemas. Es rubia como las diosas del Olimpo. ¿Y a ti quién te dijo que las diosas del Olimpo son rubias? La vi en una película. ¿Tienen los pechos así de grandes? ¿No trae brasier? Ay, ¿quién sabe? Eres increíble. Ya estamos de vuelta y tenemos una gran invitada también, directora de un gran festival, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, Abril Alzaga. ¿Cómo estás, Abril? Muy bien, Julio. Muy contenta de estar aquí en Marquesina. Por fin se me hace. No, siempre serás bien recibida en este espacio que justamente nos toca hablar de todo lo que acontece en el mundo del cine y del cine mexicano, por supuesto. Pero bueno, el FICUNAM no solamente se dedica a mostrar una gran variedad de películas de cine mexicano, sino también una gran variedad de cine contemporáneo de todo el mundo. Así que cuéntanos qué nos espera para esta edición. Bueno, yo creo que la gran novedad es la presentación de la competencia Umbrales, que es una competencia de vanguardias mexicanas. Es también dedicado al cine mexicano, pero a lo más radical, a lo no narrativo, a lo más experimental. Es como el formato más libre que tenemos en competencia. Nos hacía falta, porque ahora México, de alguna manera se había conformado para un tipo de cine, yo creo que más narrativo, y hacía falta abrirle canchita a este otro cine que ha sido parte fundamental de FICUNAM y que no tenía cabida en la parte competitiva. Entonces, tenemos la competencia de vanguardias mexicana, Umbrales, en la parte de Umbrales, tenemos ahora México, por supuesto, la competencia internacional y Aciertos, que es la competencia de cortometraje de producciones de escuelas iberoamericanas de cine. Así es, son un montón de películas siempre, pero siempre la pregunta obligada es con qué inauguran y qué va a suceder ahora que ya no hay pandemia. Bueno, qué va a acontecer ahora que no hay pandemia, vamos a tener aforo completo. Eso nos tiene ilusionadísimos. Vaya, de eso pedíamos nuestra limosna el año pasado y sí resentimos que todavía hubiera aforos a mitad o al 60%. Conforme se fue realizando el festival, fuimos aumentando. Pero ahora vamos a tener 100% desde el primer día y eso está increíble. Arrancamos con una película que creo que va a dar mucho de qué hablar. Creo que pone en la mesa temas muy sensibles y que están en la discusión pública. Es la película Orlando, de Paul B. Preciado. Es una adaptación muy libre de la novela de Virginia Woolf Orlando que tiene que ver con estas transiciones, con estas formas de asumirnos en nuestros cuerpos y el derecho a poder cambiar de opinión o cambiar de sentimiento. una conversación en donde vuelve Preciado parte de su vida, parte de su historia, pero como para darle voz a muchos otros que también están en esa situación. Y vamos viendo que estos temas son como transversales, son interseccionales y que necesitan una voz. Es de alguna manera una postura del festival para incentivar la normalización de las disidencias, la normalización de la diferencia, la normalización de poder hablar de estos temas sin todos los prejuicios que hay alrededor. Vuelve Preciado tiene una carrera como literato, pero además es como filósofo y es un ópera prima. Y creo que toda la carga que tiene este personaje que la pone en juego de una manera muy interesante en la película. ¿Va a estar acá en México? Él no. Yo digo que sigan muy pendiente de todo lo que está haciendo la UNAM, porque por ahí va a haber algunas sorpresas, pero no va a estar en la inauguración, porque luego va a venir. Pero en eso estamos trabajando. Bueno, hay una sorpresa, digamos, preparada más adelante con él. Sí, así es. Bueno, yo ya me imagino que podría ser, ¿no? Pero bueno, esperemos a que se haga de forma formal. Exacto. Oye, ¿qué más? ¿Qué más nos tiene preparado? Bueno, ¿qué más? En la parte no competitiva traemos Atlas, que ya es una sección muy esperada, con estrenos importantes del cine contemporáneo, de la órbita, pues, de todo el globo terráqueo. No sé, tenemos autores como Lav Díaz, que ya es un reincidente. Conocido, digamos, también, ¿no?, del festival. Sí, o como, no sé, una película que se estrenó en Berlín, como Disco Boy, que también dio mucho de qué hablar. Este Music de Angela Shanley. No sé, hay varios autores que traemos en Atlas, que yo creo que vale la pena. No me voy a detener mucho en esto. Y luego también tenemos las retrospectivas, que aquí sí me quiero como puntualizar, porque traemos la retrospectiva de Marguerite Duras, por ejemplo, que es una conocida escritora, pero que también es una muy buena y reconocida cineasta. A lo mejor no tan conocida en esa faceta por el público general, pero que fue pilar de la cinematografía mundial. Y sobre todo del cine con una mirada, pues, feminista, ¿no? Es una mirada como muy aguda, no como muy simple. Ella es más abstracta. De hecho, se pasa de ser guionista y escribir para el cine, se pasa a la silla del director, porque no le gustaba cómo estaban interpretando sus historias y su mirada. Entonces, ella dice, no, a ver, soy yo la que tengo que decir cómo va a narrarse esto, porque me están imponiendo otros puntos de vista a lo que yo quise decir. Vamos a tener una retrospectiva de ella. Vamos a tener una retrospectiva de Kinuyo Tanaka, que es una cineasta japonesa, también muy interesante. De alguna manera, como en contraparte de Marguerite Duras. Marguerite Duras es como más abstracta, como más ensayo experimentaloso, la forma de acercarse al cine. En cambio, Kinuyo Tanaka no es mucho más realista. En un cine como más convencional, en las formas, muy de la época y va transicionando como con la cinematografía de Japón de su época. Pero la mirada de ella es muy interesante porque empieza a retratar de manera como muy cuestionadora el papel de la mujer en Japón, la doble moral que hay en su país, la posguerra, el papel de Japón y de las mujeres de Japón en la posguerra. Es muy interesante la cinematografía de Kinuyo. Traemos las seis películas que ella dirigió. También tenemos una retrospectiva de Saudad Ismailova, que es una cineasta nueva que está irrumpiendo en el mundo del cine que se cruza con las artes visuales. Creo que es también una mirada muy interesante que ve al cine como una posibilidad de sanación, decía Maximiliano Cruz. Es una mirada que está retratando el medio ambiente, la preocupación también justo desde una mirada que no puede evadir ser mujer y la preocupación del futuro y la preocupación de cómo sanarnos a través del arte. Eso va a ser muy interesante. Va a tener como un ciclo especial en un lugar nuevo que estamos presentando, que es el pabellón de la biodiversidad, nuevo museo en Ciudad Universitaria, que tiene una megapantalla preciosa. Y ahí vamos a tener el ciclo de Saudad y también en Casa del Lago. Entonces, tienen como dos polos en donde pueden ir a visitarla. Y tenemos a Albert Serra, que también es algo muy interesante. Yo creo que es un contrapunto. Y el colectivo Cine Mujer, que es un colectivo de cineastas feministas de los años 70, 80 de México, pues que estaban retratando justamente estas luchas feministas y que son pilar de muchas de las que estamos en la industria cinematográfica hoy día. Entonces, bueno, esa es como la parte, la otra contraparte. Y el programa que tenemos siempre de diálogo, de reflexión con los invitados, con los creadores. Vamos a tener una charla entre Albert Serra y Lázaro Gavino, que yo creo que va a estar muy buena. Tenemos una charla con Andrea Picard y Satomi Miura sobre Marguerite Urás y Kino Yotanaka. Yo creo que va a ser un encuentro también interesante. Vamos a tener una charla con Sadat Ismailova sobre su creación, el foro de la crítica, el seminario El Público del Futuro, punto de vista con varias charlas ahí, la escena queer o la representación queer en el cine y cómo se ha llevado a cabo ahí con Joao Pedro Rodríguez, con Simone Jiquiriuma, Pateu y Nahuel Pérez Vizcayart. ¿Qué viene México? Vienen. ¡Ah, qué padre! Todos están acá. Sí, no, aquí nos pasamos hablando toda la tarde de las cosas que vienen en el FICUNAM. Echenle un ojo, que le echen un ojo a la página porque arrancan ya este primero de junio, este abril. Sí, yo siento que ya es así a la vuelta de la esquina, pero tenemos tiempo para que vean toda la programación en la página web. Creo que ya se van a empezar a lanzar también la venta de boletos. Vamos a vender boletos de la inauguración. Está padre. Entonces, por favor, ahí los esperamos al público en general. Es la primera vez que FICUNAM invita al público en general a que sean participes de la inauguración. Creo que también es importante. No sé, hay muchas actividades. Tenemos también todo un ciclo de cine expandido. Así es. Casa del Lago va a presentar varias cosas. Siempre el cinematógrafo El Chopo es otra de las sedes, por supuesto. Todo el cine mexicano va a estar ahí. ¿Va a haber algo aquí en el Canal 22 también? Tenemos un ciclo, sí. Tenemos varias cosas en 22.1 y 22.2. Vamos a tener varias cosas presentando aciertos, presentando una película que es maravillosa, Alcarrás. Alcarrás. La van a poder ver aquí en Canal 22. Increíble. Es una gran película, ¿no? Que la acabamos de ver justamente en los premios Platino. Bueno, Gabriel, solo nos resta agradecerte muchísimo esta entrevista y, bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en esta edición del FICUNAM. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Abril, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, ahí no se pierdan todos los detalles de esta edición de FICUNAM. Nosotros volvemos en un instante. Hace muy poco, el cineasta Alejandro Andrade Piz terminó de filmar su más reciente película, Hombres íntegros. Él mismo nos cuenta de qué se trata este largometraje. ¿No sabes quién soy? ¿Nadie te ha contado nada de tu abuela? Hey, Andy. Quiero ir con mi papá. En la película Cuernavaca, el director Alejandro Andrade Piz nos presentó el proceso que enfrenta a un niño cuando pierde a su madre y cómo asimila el mundo. ¿A ti ya te gustan las mujeres, verdad? Sí. Ahora, en su siguiente proyecto, aborda la vida de un adolescente que luego de un tiempo regresa a su lugar de origen, pero ahora todo es diferente. La película lleva por título Hombres íntegros. Y encuentra su entorno con el que no se identifica y que finalmente tendrá que tomar una decisión entre seguir este entorno mucho más machista, homófobo, clasista, o irse por otro camino. Y bueno, ahí viene un poco la decisión y la tragedia de este personaje. Arca. Ok, ¿provenido? Sí. El filme inicia con un tono ligero, que conforme avanza la película, los tintes de comedia se van desdibujando y comienza a acentuarse el drama. Pues la idea aquí fue hacer una película mucho más directa, como más cercana al referente de realidad. El director de fotografía es César Gutiérrez Miranda, que es un director bastante reconocido. Entonces, acá todo el tiempo teníamos una cámara un poco más móvil. También optamos por no tener dolis y estas cosas como más suaves, sino todo es como un lenguaje un poco más rudo, más directo, más cercano. La historia se desarrolla en la Ciudad de México y fue filmada a lo largo de seis semanas, entre noviembre y diciembre de 2022. Nos tocó ya una parte mucho más amable de la pandemia, ya no fue todas esas restricciones, pero bueno, sí hubo mucho cuidado y bastantes protocolos. El filme es protagonizado por Andrés Rebo y también participan Moisés Arismendi, Tomás Rojas, Verónica Tuzén y Norma Pablo. Su estreno se tiene programado para la segunda mitad del año. La filmografía del cineasta Alexis Gamby se ha visto plagada de mariposas. Su ópera prima no es la excepción. El filme es protagonizado por Tenoch Huerta. Las mariposas monarcas han sido el eje central de la filmografía del director franco-venezolano Alexis Gamby. Su más reciente película, Hijo de monarcas, tuvo su estreno en el festival de Sundance y ahora llega a la cartelera nacional. Yo utilizo CRISPR-Cas9 para modificar los colores de las alas de la mariposa. Para mí es muy importante porque la película empezó su viaje de festivales en Morelia, en el estado de Michoacán, donde llegan las mariposas monarcas y de alguna manera estamos como cerrando ese capítulo y es una película, al final, mexicana, ¿no? La formación de este cineasta es atípica, pues también se desempeña como biólogo. Hizo un doctorado en genética en la Universidad de Nueva York y una maestría en París. Cuando hago una película es importante que cuando voy a un sitio y trato de entender, por ejemplo, lo que está pasando alrededor de los santuarios de mariposas en Michoacán, entender también la situación de la comunidad, la situación económica, también entender lo que representa a la monarca para la comunidad. Hijo de monarcas es protagonizada por el actor mexicano Tenoch Huerta y gira en torno a un científico que luego de muchos años de vivir en Estados Unidos regresa a su pueblo natal. Este viaje lo hará replantear su identidad y toda su existencia. Estás buscando más bien el origen de la vida, mi hijo. Siempre lo que me encantó de Tenoch es la diversidad de personajes que él ha hecho, ¿no? En güeros, en sin nombre. O sea, siempre lo vi un poco como alguien que podía camuflarse un poco en esos personajes. Y cuando yo conocí a Tenoch, nuestra primera interacción fue, hablamos de ciencia, ¿no? Hablamos de la genética, de la evolución, temas que le interesaban mucho y fue ahí donde se empezó un poco esa amistad con Tenoch. Yo utilizo CRISPR-Cas9 para modificar los colores de las alas de la mariposa. Sus primeros tres cortometrajes giran en torno a cómo un humano se transforma de alguna manera en una mariposa. En 2017 filmó en Mancheros, Estado de México, Mi hermano, la historia de un niño que perdió a su hermano. Su abuela le explica que regresará el Día de Muertos convertido en mariposa. Luego filmó en Nueva York, La que sueña, sobre una científica que tiene una crisis existencial porque quiere ser una mariposa monarca. La tercera película es Mimos Monarcas, rodada en Angangueo, Michoacán, que retrata la última pareja de monarcas que regresa al santuario. Con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que se queden un ratito más porque ya va a empezar la película Siete soles del director Pedro Ultreras. Este cineasta antes se dedicó a retratar las cientos de historias de migrantes que ocurren todos los días en la frontera de México con Estados Unidos. Luego las plasmó en esta película de ficción que justamente gira en torno a un coyote que trata de pasar a un grupo de migrantes por Estados Unidos y las cosas se salen de control. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina, nos vemos la próxima semana. Marquesina, nos vemos la próxima semana. Marquesina, nos vemos la próxima semana.